¿Por qué tienes una pluma en la oreja? No lo entenderías Llevamos una hora grabando y... Porque tienes una pluma en la oreja Es que está muy divertido Dale... ¡Aguadero! ¿Quieres Gepardex? Nada más le pusieron un tipo filtro No tiene nada Quédate en cuatro Que se ve preciosa Encima de mí fue el que te conocí Y enamorarme es bien fácil Para olvidarme Para olvidarme es difícil Yo soy Geminis Vergo Estoy en psicología Y conmigo hizo el doctorado Para hacértelo temprano Con sus propias manos Mejor que la de Raúl Alejandra Si está... Mejor que incluso con la de Jay Cortés Lo esperaba más de los dos Pero... Como parecieron un tío Jajaja Jajaja Verga wey, ahora me paso todo lo contrario al inicio de las canciones wey Me gusto mas el intermedio y final Me gusto mucho como el inicio wey A mi si me gusto No me gusto mucho como el inicio pero esta brillo A mi si me gusto Si entra en mi top 5 Entra en mi top 23 Ya por una que sigue Yo no controlo eso Bad Bunny Bomba Estereo, no se quien es Bomba Estereo No se quien es Bomba Estereo No sabes quien es Bomba Estereo No wey Tenemos un inculto Rayeme puto aqui en la frente Que tiene que ver eso Con tu pluma paso esa No se quien es Bomba Estereo Suelto Antes de que se le sabe No te ves aleado Mírame Con ese salto lindo Pero tu me tienes enredado No me voy Yo le hablo a Dios y tu eres su respuesta Aprendi que los momentos lindos nunca son La mente tu y yo Yo le pregunté a Dios y tu eres su respuesta Wey Escuchaste eso Wey Escuchaste esa verga Wey Si es Si es algo Otra la mesa wey Y luego la voz de la morra me gusto muchisimo Wey Me gusto muchisimo Wey Era toda Estereo Bomba Bomba Tiene solo 3 millones eh Es que muchos la reproducen mas en spotify y todo eso Esta es la cancion de la que mas espero en todo el disco Porque se llama 2016 Espero que sea un tipo Booker T o algo mas agresivo Porque hemos tenido pura cosa fiestera y me gustan mas las agresivas Las que te inspiran a robar un oxo Yo creo que no hace falta poner en contexto de 2016 Antes de pandemia Entonces dejando de lado todas las muertes de pandemia Poquito antes de la pandemia empezó en 2019 ¿Pero explico por eso? Un año o dos años antes Osea Yo creo que No se No se ¿Son 3 años? Ay uno a dos A ver Lo que extraordinario en matemáticas o que? Entonces Creo que no hace falta mucho contexto de 2016 Creo que la pandemia cambia mucho Entonces yo creo que todos esperamos mucho de esta cancion Por lo menos el y yo ¡Cámaras! ¡Cúchale! Tú no vive asi Tú no vive asi Ahí es el otro ¡Cámaras! 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 Decepción Estuvo en regular zona Es que yo esperaba Una canción agresiva Y se me olvidaba Esa parte de Bad Bunny del 2016 En la que sus canciones eran así Ah, ¿tú te esperabas un balcón de 2016? No me sé, ¿tú puedo ser para...? Esos 2016 De las primeras que canciones O sea, no Sacó como un lado trapero, ¿sabes? Como lo que hacía en ese tiempo Y ahorita que me acuerdo En el 2016 no fue con el Pluto Fue en 2018 Yo sabes que más bien esperaba Esperaba, o sea, sí por una parte sí lo aventó Pero, o sea, yo pensaba Que nos iba a trasladar completamente a un 2016 En el que como todos vivíamos una vida En el 2016, ¿no? No me acuerdo No me acuerdo ni lo quise ayer Pero, o sea, yo sí pensaba O sea, sí lo hizo Pero como que no lo sentí como que Nos trasladó completamente En un mundo de 2016, ¿verdad? Pues que te trasladó a lo que él hacía en el 2016 No todo A llorar con tu mamá O sea, si él fugía enfrente del morgue en el 2016 Uy, ¿cómo lo sabes que no? El apagón ¿Qué cosa sucede? ¡Va! ¡Ah! ¡Como puede ver el proyecto! ¡Los ejemplos! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Cómo se llama? No puedo hacer el chiste porque no me acuerdo el lugar, ¿cómo se llama? Ay, yo soy hincha, puede que sea. No me gusta porque suena como a esas, o sea, es como cuando agarran una canción y le ponen como otro beat y otros efectos y las ponen en las tiendas de ropa barata. Como cuando es un remix, ¿no? Ajá. Como cuando el wey de la esquina hace un remix de una rola bien pasada. Así es, siento que Bad Bunny hizo eso antes de que se lo hicieran a su canción. Mira, a mí me gustó como para estar en un antro. Sí, ya bien periqueado. Ir en un camión escuchando esa rola mientras traes el bañil aquí con el sobaco aquí en tu cara, güey. Fíjate que también queda. Siempre y cuando la ruta sea rápida, si hay tráfico, pues no. No, afuera, pero si voy en un camión, no, es mi rola como para ir en un camión. Si estoy en un antro y traigo ya acá unos teclitos adentro del culo, yo creo que sí me gustará la versión. Primera y última aparición en mi canal, bro. Va, esa canción me llama mucho la atención. A ver cómo aguanta Bad Bunny. Sí. Esta canción me llama mucho la atención. Otro atardecer. 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 Fíjate wey, volvemos al mismo comentario que te hiciste hace rato wey, fíjate wey que si la anterior era para escucharme un atrio y medio pedo wey, y no era para un camión, esta si es como para andar en un camión, con unos anfitos, digo que? No, traes los auriculares, vienes en tu camión, en el camión, en el camión, en los de acá, alcanzaste el lugar porque casi nunca se alcanza el lugar, sentadito, es correcto, entonces, vienes volteando a ver la ventana, y si te toca la ventana, plus, 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 yo que tu dejaba otros disbaros, la neta, entonces, volteas, ves toda la ventanita, ves todo pasado, un cholito navajeando a otro wey, un wey en una bicicleta a saltar, Chulada, chulada, ese me gustó, no entra en un top 3 por lo menos, pero ese me gustó, pues para mi, ay que pierna, esta buena, no, las tres wey, como se llama? Un coco, un pacotorreal, un buen asunto Bueno, si se queda así, no inventes Me paso fumando, bajo los palmeros, cíndale, sin bandera fuerte, no puedo escuchar canciones, te rompo, me canso, yo te canso, de ti no me canso, los últimos pétalos me decimos volver a avanzar, pero hoy, aunque es difícil, porque yo te voy a quitarlo, ay, yo te voy a... Yo también Yo también No salte de mi casa No salte de mi casa Otro video Yo también Yo también Yo también Yo también No salte de mi casa Yo también Está buena, eh. Buscabuya, Andrea. Esa dicen que tiene otro significado. La verdad no he leído mucho, pero espero que no tenga nada. Le están buscando chichis a las culebras, güey. Es una canción, disfrútela y ya, la verga. ¡Dura cinco minutos! Pues nunca sí, la verga. Nada, pero no le busquen chichis a las culebras, nada más disfruten las canciones y a lo mejor ahí sí, pero no sabe. Bad Bunny manda buenos mensajes. Pero no como los de ella. Ella se equipaba. ¿Qué traes ahí Bad Bunny? ¿Qué es eso? Ah, brota. ¿Qué? ¿Qué se queda? Ahí va. No, ni nada de tú, pero de esa niña. Solo quedó un pedazo. Se ha buscado un pal de caso. Ni hombre que no mienta. Ella no quiere una flechita. Que cuando compre pan no le pite. Que no le... No, le ruego, le ruego, le ruego. Está buena, está buena. Lo personal no entra en mi top tres. Mi personal no la definiría como una canción, es como una... ¿Sabes? Como algo que se quiere decir nada más sin... Sin finesse. De que pello vuelve. Me gustó. Eso sí sería como... ¿Quién es? O sea, suena mal, o no sé si suena mal, pero sí es como una obra de arte, ¿sabes? Porque expresa como un sentimiento, no es... No es un producto. Está buena, me gustó la letra. Mi respeto es para todo ese asunto. No es un producto. No es un producto. ¿Qué? No es un producto. Estaba de acuerdo que es la canción que va a sonar. ¿Qué es la que va a sonar? ¿Por qué? En todos lados va a sonar escalar. Sí, tú vas a decir que estaba guada. Está... no. Ah, no personal me gustó, pero... ¿Va a sonar? Me gustó mucho la parte de Puerto Rico, hasta Puerto Rico se ve bonito en Google Maps, dije, Pero ya me vi Ya la voy a poner en mis historias Un verano sin ti Llevo un rato pensando que si Tal vez esta canción no hay comentarios No se que de repente fracasó Uy Años que son madures Pero en nuestra vida Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Tú sabes como soy bebello Casi nos han grido Y ahora salgo todos los días Porque putas nada mas dura 2 minutos Porque tiene compasio Esta bien verga Si hubiera durado un minuto mas Yo creo que entraba en el 1 asi de vargaso Asi como ahorita yo creo que entraba en el 2 Y le pegue un tiro tal todo uno Rolota wey Rolota wey ¿Porque le puedo saber? Agosto Acuérdate porque costan 8 minutos Agosto Tienen durado 2 minutos Damn No creo que voy a separar la otra ya No la voy a separar la otra No la voy a separar la otra Ya No la voy a separar la otra No la voy a separar la otra No la voy a separar la otra Dime que va a pasar Dime yo a cada una de ellas se llama calladita me tiene cosas no creo que se llama calladita porque si lo explico no, dice 31 de mayo por eso, nada mas agregó el disco no habias visto un track list o que? si, pero yo creo que iba a ser otra cosa no, nada mas agregó según eso bueno, no te digo no, por eso ya la escucharon ya, si quieren escuchar otra vez calladita yo creí que era calladita no, yo se la, pues si quieres pues es 3 ya wey con eso dime que mas a lo que escuché wey era de que quería conectar que en el momento en el que saco calladita que es que wey 2019 quería conectar el 2019 con este 2022 conectar el backbone y del 2019 con el 2022 a lo que escuché me inventé así a lo que escuché imagínate entonces que va a hacer con Yonaguni no se wey para que antes que se acaba el año un mes, un mes, lo voy a empezar el 2023 alerta de spoiler que hagan tirando bola reaccionando a tirando bola con Jeremy bueno, la ultima canción era calladita como ya la escucharon no vamos a reaccionar a ella porque yo me aloco con esa canción entonces para evitar desfiguros en este canal que ha sido family friendly desde su creación hasta al anterior hasta que invité a este hermano al anterior capitulo era family friendly ahorita ya no una disculpa si lo vieron con su... no pues ya ya que wey bueno si les gusto este tipo de videos déjenmelo saber si no les gusto no me lo dejen saber porque tenemos pensado hacer más cosas así para el próximo disco de Bad Bunny que yo creo que va a salir para principios del 2023 a ver tu teoría loca es que va a sacar otro disco y va a conectar con Yonagini va a sacar otro disco y va a cantar la cosa de Bad Bunny es que wey te lo juro yo leí ese pedo wey de que la de esta... pues tu no has leído eso porque no lo he escrito no pues es que nomas voy a leer la teoría así wey si vas a leer una teoría muy rana no si wey a ver vamos a hacer una apuesta vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa eeeeh cual es la canción que crees que más va a sonar en... de este disco? es que... una, dos, tres, me fui de vacaciones la que te dije hace reto, no se como se llamaba como iba? no se, la que te dije que esta bien verga ah la de un verano sin ti si, un verano sin ti yo pienso, yo soy de los que piensen que va a entrar a facebook o instagram y todas las historias van a estar plagadas de esa canción van a hacer muchos videos aesthetic de esa canción yo pienso que va a estar todo plagado pero la que va a sonar en las cremerías ah, tu te referías a ese sonado a sonar, yo dije sonar yo me refería al sonado de entras a cualquier red social y la rola que más atopas del álbum es esa pues es que también estamos hablando del mundo real esto no es medio estupendo el cambio de calidad pero la memoria se me llenó se me llenaron las... se me llenaron las... se me llenaron las dos memorias y tuve que empezar a grabar con el celular porque ya se le había acabado la pilota en la cámara y también el celular se estaba descargando entonces ya nos vamos a... nada más la canción más sonada para mi va a ser la de mi vida de vacaciones para no sentir para no sentir dice este ignorante espero que les haya gustado este video que les haya divertido si les gustó déjenmelo saber de su like si no les gustó solamente compartanlo suscríbanse al canal mándenselo a sus amigos para vean se va a cobrar usen su cubrebocas nos vemos en la siguiente tengo cobre bye hago cobre jajaja